¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Vamos, muchachos! ¡Sí! ¡Segura ahora! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Saltad, salte ahí, hombre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien, vamos! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Huguito mandó a tren para arriba! y bien doga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a llegar! ¡Toma la pelota, toma la pelota! ¡Toma la pelota, toma la pelota! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, señor! ¡Ven, ven, ven! ¡Buenas salidas, Franco! ¡Buenas salidas! ¡Dale, que la ganamos ahora! ¡Dale, Muna! ¡Dale, Cote! ¡Dale, suerte, Nesca! ¡Dale! ¡Dico! 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 ¡Buenas salidas! ¡Dico! ¡Dico! ¡Buenas salidas! ¡Dico! ¡Dico! ¡Joder! ¡No está! ¡No está! ¡Sube! 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 ¡De plaza! ¡De plaza! ¡Ale, taque! ¡Ale, taque! ¡Arriba! ¡Aquí arriba! ¡Arriba! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Van para atrás! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Sotito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Soto! ¡Cote! ¡Martín! ¡Un poco el Chego! ¡Bajo! ¡Cote! ¡Abajo! ¡Baja Rojo! ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se puede ir con el señor! ¡Esto es rudo! ¡El Niñaki! ¡Vamos Sotito! ¡Vamos Soto! ¡Tranquilo, Niñaki! ¡Tranquilo que lo tenés! ¡Tranquilo! ¡Bombuna! ¡Bajo! ¡Dos, dos! ¡Llévalo, llévalo! ¡Excelente! ¡Excelente! Sin que nadie rompemos el atraviesque. ¡A chyba muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye ahí, vieja! ¡Fran 140! ¡Soto! ¡Sotito! Llegale, 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 llegale. ¡Un bien es Oscar o John! ¡Un bien! ¡Muy bien! ¡Vamos ustedes! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hay una vela y una travisoria! ¡Qué pelado! ¡Qué pelado! ¡Inaki! ¡Vamos sus hijos! ¡Mustanse! 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 ¡Ya! ¡Buenan salida! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Bajo! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Dale, dale! ¡Tácala! ¡Excelente! ¡Don Pipe! ¡Don Pipe! ¡Don Pipe! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Buen pelado! ¡Pan para atrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, pequeño! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga y con buen amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga y con mucho! ¡Vamos, venga y con mucho lo que pasa! Sigue, sigue. ¡Más a Blanco! ¡Más a Blanco, 12! ¡Vos, viejones! Vos, viejones. ¡Alo, mijo! ¡Radio, chaval! ¡Bien, bien, Slay! ¡Branco! ¡Marco, Alexuela, Alan! ¡No dejen de empujar! ¡Suscríbete! ¡No hay que cenar a Riquaitito arriba, Ricardo, José! ¡Venga, Silvielas, Silvielas, Silvielas! ¿Quién es hola a esa? Gracias. 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 Mira adelante. Perdida. ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salud! 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 ¡Ojo!!! ¡C disciplinidad! ¡C Quran! ¡Cナ forty-come Deshalb! ¡Bien! 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 ¡Sin señor! ¡Bien! 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 ¡Bien al revés! ¡Bien al revés! ¡Bien al revés árbitro! ¡Bien al revés! ¡Bien al revés no acepta la pelota! ¡Estas criadas! ¡Ente acá! ¡Ente acá! ¡Ente acá! ¡Ente acá! 5 La buena Marra 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 159 Con el bote Marra ¡Arriba! 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 ¡Union! 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 ¡Con todo Chaca! ¡Con todo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con las tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Union! 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 ¡Cero! 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 ¡En este cero! ¡Dale, escúntese, power! ¡Eleto! 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 ¡Escúntese! ¡Vamos, chaca! ¡Dale ahí, escúntate, escúntate! ¡Ándate nomás! ¡Mazané! ¡Ándanos allá! ¡Allá, allá! ¡Se va a salir de ahí! ¡Vamos, chaca! ¡Vamos! ¡Faz, vas, vas! ¡Mazané! ¡No te quedes! ¡Estámoslo! ¡Bien! ¡Sigual está ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos,差不多! ¡Vamos! ¡Vamos, Cortés! ¡Vamos, Pape! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos, Marcos! ¡Vale, síguelo! ¡Mírame! ¡Vamos usted! ¡Vamooo! ¡Vamos! Yo me voy a bastionado adelante ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El 7 y el 4! ¡Bien, sí, señor! ¡Bien! ¡Bajad! 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 ¡Vadad! ¡Mirad la actividad, mirad! ¡Mónselo Miña! ¡Mónselo! 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 ¡Lento! ¡Dale! ¡Cero, cero! A. ¡Lito! ¡Perfecto! Muy bien, esa defensa, Adiós! ¡Vamos, tranquilos, Jus! ¡Ojo la cola, Marcos! ¡Venezuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rebúnenos! ¡Arriba, Anglecho! ¡Excelente, Pelao! ¡Bueno, Pelao! ¡Vamos! ¡Es la última pelota, papá! ¡Esta es la última pelota! ¡Bueno sea, bueno Peure! ¡Muy bien, Peure! ¡Gracias! 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 ¡Salió! 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 ¡Ya viene aquí esto, estamos! ¡Me cuidas, me cuidadas! ¡Gracias, mon pobre! ¡Están tirado del suelo! ¡Están tirándome de cabeza! ¡Salió! ¡Salió! ¡M효! ¡Más en sí! ¡Más en sí! ¡Baja, blanco! ¡Baja, blanco! ¡Pasti! ¡Pasti! ¡Hay que estar más encima! ¡Vamos, George! ¡Ya hay un tiempo para poder estar más presente! ¡Dale, vamos! ¡Muchas gracias! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos, viejo! ¡Duro, duro! ¡Bien, José! ¡Arriba! 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 ¡Derecho, derecho! ¡Pasalo, pasalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rasea! ¡Bien, Choco! ¡Bien, Choco! ¡Bien, Choco! ¡Bien, Choco, ya! ¡Mala leche! ¡Dado vuelta, al sol! ¡Dado vuelta! ¡Listo! ¡Bien, Choco, mierda! ¡Bien, John! ¡Bien, Montoya! ¡Bien, Choco! ¡Bien, Choco! ¡Dale, Pipe! ¡Dale, dale! ¡Bien, Pipito! ¡Dale, a la salida! ¡Dale, Pipito! ¡De centro! ¡De centro, mipeño! ¡Sí! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Va recuperar, a recuperar, a recuperar, a los John! ¡Dale! 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 ¡Dale una con elzeug! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Sí chaco! ¡Sí chaca! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Un 9! ¡Arriba! ¡Piñas! 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 ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Pasa, dale! ¡Pasa! ¡Pasa listo! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la actitud! ¡Abrecido, Bisco! ¡Dale! ¡Muy bueno, suavito! ¡ wish! ¡No is ammo! ¡Ye ¡Parecare! ¡Plate! ¡Mata! 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 меня nesta! ¡Mata! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, J�c! ¡Vamos, J�c! ¡Vamos, Ría! ¡Vamos, Ría! ¡Vamos, Ría! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Bien la presión! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mira Parchito! ¡Mira el centro! ¡Rica Barco! ¡ upgrading! ¡Sube Camargo! ¡Ataque! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Bien! ¡Bien! 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 ¡Kazuelas! ¡Sienta la escuelas! ¡Su lista perfecta! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, Marco! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Por ahí va! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡No basta la peleita! ¡Dale! ¡Bajo al rugby! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Fuera! ¡Augusto! ¡Afuera! ¡Tengamos más seguridad con los pases! ¡No juguemos tanto! ¡Dale! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos, gato! ¡Hala! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Bravo! ¡Buena pelota! ¡Buenas pelotas! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena caray! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, no hay el atentivo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ustedes! ¡Vamos! ¡Majo! ¡La mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale, güey! ¡Estamos a un punto! ¡Vamos, George! ¡Dale, a un punto, güey! ¡Un punto no más! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, Soto! ¡Cuánto tiempo tiene! ¡Empezar de vuelta! ¡Dale, empezar de vuelta! ¡Vamos, Pilla! ¡Vamos, Marcos! ¡Un punto no más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenísimo! ¡Máxias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos, Ramesses 16! ¡Buenos, Bosque is this one! ¡Buenos, Bosque is this one! multiplier notbre things! ¡Oh, Bosque, Bosque is this one! ¡Sigue! ¡Métete! ¡Está jugable! ¡Está jugable! ¡Ambanda! ¡Bastien! ¡Está fuera! ¡Cero! ¡Vamos, cero, cero ahora! ¡Cero! ¡Vamos, cero! ¡Vale, ahí oro! ¡Mira al frente! ¡Mira al frente! ¡Cero, cero! ¡Mira al frente! ¡Excel! ¡Mira a Behind! ¡Buena liberación! ¡Manos! ¡Muchas gracias! 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 Dale, 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 ahora hay que recuperar esa izquierda. Dale, Augusto, dale. Augusto, izquierda, lado izquierdo con todo. El MED no soy. El MED no soy. El MED no soy. El MED no soy. Ciprina, muchachos, vamos a mantenernos acá, recordados, dale. Ciprina. Vamos, bebé. 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 Vamos, no puedes salir. Vamos, vamos, al ponso. ¡Vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡A la reposición, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Llega, llega, llega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda, anda, anda! ¡Vamos, vamos! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos ya, Rico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vau lah atageos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, eso es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a empezar de vuelta! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Me lo importa jugar! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡José! 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 ¡Jos ¡Vamos! ¡Bien finito, listo! ¡Bien finito! ¡Bien finito, Axel! ¡Vamos, John! ¡Vale, Axel! ¡Vamos! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, Axel! ¡Remuera! ¡Avierda! ¡Lo he esperado! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Jerge! ¡Gracias! 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 ¡No, solamente uno! ¡Vamuse! 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 ¡Vamuse, Jerge! ¡Esto es, esto es, este es! ¡Dale, vete! ¡Dale, vete! ¡No! ¡No! ¡No, Augusto! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡El número 3 es rojo! ¡El número 3 es rojo, Leipmann! ¡Vive, vete! ¡Lo ha matado ya, Pablo! ¡A del lado! ¡Mire adelante! ¡Métele! ¡Métele! ¡Top side, top side! ¡Top side! ¡Viene volviendo! ¡No! ¡Bien fila! ¡Efecto, juegón! ¡Oye, vete! ¡Es una historia que fuiste! ¡Espera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Mamuzel! ¡Dale, Papa, hay quien arriba! ¡Hay quien arriba aquí! ¡Vamos, Mac! ¡Mamuzel! 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 ¡Control! ¡Qué número! ¡Mamuzel! ¡Acércate, acércate! ¡Interno! ¡Suelten! ¡Mamuzel! 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 ¡Luego y tio! ¡Y una punta que empezó a armar de nuevo, mano. De chico. Uno, Dateki y seis. ¡Sisenta y seis! ¡Vamos! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A los brazos, Dios! ¡Vamos! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Ahora! 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 ¡Alfonso! ¡A la esquina! 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 ¡ ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a todo! ¡Sí! ¡Dale a la derecha, Axel! ¡Dale al norte! ¡Vamos! ¡Está fuera! ¡Sube! ¡Sube! ¡Estoy lento! ¡Estoy lento! ¡Hola! ¡Bati, pati! ¡En posten, en posten! ¡Estoy lento! ¡Ven a la guerra! Esto! ¡Eso les hay que ver! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡¡¡¡¡¡Felicidad!!! ¡Estira! ¡Estira! ¡Pasa! ¡Pasa, derecha! ¡Bien! 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 ¡Agarra profundidad! ¡Vengate! ¡Sube! ¡Dale, Basti! ¡Cero, cero, cero! ¡Júntate, favor! ¡Júntate! ¡Acércate! ¡Sube! ¡Sube! ¡No lo solta! ¡Bola con bola! ¡Bola con bola! ¡Vamos! 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 ¡Papé, pide! ¡Ave, la Franco! ¡Vamos! ¡Dale, Richi! ¡Vamos! 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 ¡Dios! 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 ¡Que no quieren más! ¡Vol! ¡Vol! ¡Esperaos! 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 ¡Fondo cancha para Marcos! ¡No! 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 ¡Esperaos! ¡No! ¡Vamos Cozo! ¡Vamos Richie! ¡A usted! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Coningar! ¡Vamos Cozym! ¡Vamos Coiglo! ¡Vamos Rocio! ¡Vamos Rocio! ¡Vamos! 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 ¡Ojo, te acuerdo! ¡Ey! ¡Tengo acuerdo! ¡Está en fuego! ¡Mierda, madre! ¡Bien! 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 ¡Mierda, madre! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vámonos! 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 ¡Ex censorship! ¡Vámonos! ¡No sé pe�! ¡Vámonos! ¡I ab daunting Dragon!! ¡Mira adelante! ¡Sue! ¡Dale, spree! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Sue! ¡Sue! ¡Diejose! ¡Flota! 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 ¡Fuertos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos y se! ¡Vamos y se en Remarca! ¡Vamos y se! ¡Mira al frente! ¡Vamos! ¡Mira al frente! ¡Mira al frente! ¡Mustible! ¡M� diga, cambia! ¡Cosé! ¡Cosé, cambia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Eh! 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 Estamos pegando el suelo más dentro. ¡A la rodilla, a la rodilla! ¡No hay tren! ¡No hay tren! ¡No hay tren! ¡No hay tren! ¡Seguimos, seguimos! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡La línea rápido arriba! ¡Bien, Católica! ¡Dóymelo, dámelo! ¡No, quiere laka! ¡Vamos! ¡C� Nurse!!!! ¡Bien, rab clever offensive! ¡No hay tren! ¡No hay tren! ¡Gren v zombando, don Jaime! Para de nuevo la batalla Mételo en el sitio, por favor. Mételo en el sitio, por favor. Mételo en el sitio, por favor. ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Chico! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué pollo! ¡Ya me hiciste! ¡Que pudiera ver a mi prima! ¡Ya, vamos arriba! ¡Ya, más arriba! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡Cuello! ¡Hola! ¡Acai! ¡Nos improving! ¡Peé believes all the rides! ¡Vamosني! ¡Está listo, señor! ¡Se empiezo! ¡Vamos, Rosé! $10,00 ¡No hay en medio! ¡No hay en medio! ¡No hay en medio! ¡No hay en medio! ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¡Tengo que ir! ¡Mamíame! ¡Mírame la cara! ¡Mírame la cara! ¡Mamíame la cara! ¡Ahora vamos a la cama! Amarilla, le vas a robar al concho su madre. Amarilla, ¿por qué? Amarilla, ¿por qué le hablo? 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 ¡Qué pasaste a allora! Gracias. Gracias.